Buenas noches Orkiadictos, estamos aquí en la cuarta reunión del Virtual Orki Society. Esta es la sociedad virtual que hay, que hasta donde sabemos, es la única a nivel mundial y Puerto Rico lo hace mejor, con el permiso de nuestros amigos de Colombia, de México, de Santo Domingo, de Cuba, pero nada, estamos aquí para llevar la información a cada uno de ustedes de una forma diferente, ustedes en la comodidad de su hogar y así lo pueden tanto ver en vivo como también pueden luego en la tranquilidad de la noche, como algunos me han dicho, que cuando se van a acostar es que ponen entonces el video para escucharlos y verlos. Así entonces pueden hacerlo segmentado y no necesariamente entonces se pierden la información como ocurre pues en las sociedades tradicionales donde usted asiste, pero si no pudo asistir pues entonces no pudo aprovechar el beneficio de lo que se estuvo ofreciendo tanto en información como en sorteos o diferentes cosas que se estén haciendo en las sociedades virtuales. Hoy vamos a tocar un tema que nos compete, que lo hablamos ya el año pasado y lo vamos a hablar el año próximo y el próximo y el próximo porque son los huracanes o las tormentas. Pero antes le queremos recordar que nosotros tenemos la membresía del Virtual Hockey Society. Usted puede pertenecer, puede ver los visuales, puede ver las transmisiones en vivo, participar. Elvin va a estar pendiente entonces al live para las preguntas que puedan surgir y las que se puedan contestar y vamos a preferir que las preguntas se relacionen al tema que estamos hablando hoy. Así que usted puede interactuar, puede hacer las preguntas y nosotros le vamos a ir contestando si tenemos la contestación, si no pues entonces la buscaremos y la daremos luego para todos ustedes. Este bien importante es que nosotros estamos en la zona del Caribe, lo que llaman el cono precisamente de todos estos huracanes que vienen desde África, la mayoría de ellos. La temporada de huracanes comienza en junio 1 hasta noviembre 30. Eso significa que estamos ahora mismo en el pico de la temporada. ¿Qué es lo que queremos hacer con llevar la información a cada uno de ustedes precisamente? Es que ustedes puedan organizarse tanto en el plano personal como con nuestras orquídeas, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Y bien importante es que miren, los huracanes son las tormentas más grandes que se forman, son tormentas eléctricas, se desarrollan e influye mucho la cuestión del calentamiento de las aguas. Así que eso que se habla mucho del calentamiento global, que si es realidad, no es realidad, mire mi gente, lo estamos viendo actualmente en estos fenómenos. El Virtual Orquid Society, igual que Orquid Chopper Club, queremos hacer las cosas diferentes. Muchos grupos hay que lo único que se enfocan es en orquídeas, orquídeas, orquídeas. Mi mentalidad es que nosotros tenemos que relacionar, pues vivimos dentro de una sociedad, tenemos que coexistir con gente, tenemos que el ambiente nos afecta, afecta a las orquídeas, pero nos afecta a nosotros. Y nosotros tenemos que contribuir de una forma positiva a todos estos elementos para que eventualmente podamos decir que tenemos un ambiente propicio, pues, para cultivar nuestras orquídeas. Una cosa no puede estar desligada de otra. Así que es bien importante la cuestión de nosotros ser proambiente y nosotros poder estar trabajando para tener una mejor calidad de vida y, por consiguiente, tener nuestras orquídeas en unas condiciones óptimas. Así que si nosotros estamos en el Caribe, no nos despinta el que estemos propensos a ser embatidos por un fenómeno de esto. La escala de los huracanes. Vamos a ver un poquito de historia para que entendamos a veces y aprendamos un poquito de las cosas, ya que como estamos en épocas de huracanes, pues, definitivamente tenemos que saber todos estos elementos. Los huracanes se clasifican en unas escalas que se llaman Zafir Simpsor. Esos son dos apellidos de las dos personas que idearon y crearon esto de las escalas. Son clasificaciones que se dan basado en la intensidad de los vientos. Esto está desarrollado en el 1969, un año después que yo nací, fue que estos dos señores le dio con, entonces, hacer esta escala. Fue un ingeniero civil, Herbert Zafir, y el director del Centro Nacional de Huracanes para ese entonces de Estados Unidos, que era Robert Bob Simpson. ¿Ok? Esto empieza a desarrollarse en lo que es una depresión tropical, que es como el embrión, el feto de un huracán, y es de 0 a 38 millas. Ese lapso, en cuestión de intensidad, se conoce como depresión tropical. Luego vienen las tormentas, que son de 39 a 73 millas. Después vienen entonces los huracanes, que es lo que nosotros conocemos como categoría 1, categoría 2, 3, 4, 5, que es la categoría máxima que se da. Pero por lo visto, ya mismo vamos a tener que poner las 6, las 7 y las 8, porque desde el año pasado y este año, eso se forma, y ya el 1 o 2 días ya está en categoría 5. ¿Ok? O sea que el efecto del calentamiento global definitivamente está influyendo, y si no hacemos algo a tiempo, estos fenómenos van a llegar el momento que cuando vengan van a arrasar, y esto no nos lo despinta a nadie, que es todos los años del 1 de junio al 30 de noviembre. La categoría es una de 74 a 95. Categoría 2 es de 96 a 110. Categoría 3 de 111 a 130, estamos hablando en millas por hora. Categoría 4, 131 a 155, y categoría 5 de 155 millas en adelante. ¿Ok? Así que miren, para que ustedes tengan una idea de todos los huracanes que han pasado por Puerto Rico, desde épocas que conocemos, han pasado desde el 1800, 1000 antes, pero los que nosotros, yo hice una lista de los que nosotros conocemos. Mire, el huracán David, pasamos, ¿verdad?, que se acuerdan de David, eso fue en agosto 30 del 1979. Miren bien las fechas que les estoy mencionando, agosto 30, ya terminando agosto. Ese pasó a 90 millas del sur de Puerto Rico, y eso fue una catástrofe más por las lluvias, ¿saben? A veces a nosotros nos afecta más las lluvias que los vientos. ¿Y en qué tiene que ver eso con las orquídeas? Pues precisamente el exceso de lluvia hace que proliferen los hongos, y los hongos atacan nuestras plantas. Así que el efecto de los huracanes, más que el viento, a nosotros nos afecta más, y a nuestras orquídeas por el aspecto de la lluvia. Vino Hugo, que fue en septiembre 18 del 1989. Ese fue categoría 4, y hubo más de un billón de dólares en pérdidas. ¿Ok? Todo eso yo me acuerdo. David, Hugo, Marilyn. Septiembre 16. El primero David fue agosto 30, casi septiembre. Hugo fue en septiembre 18. Marilyn fue en septiembre 16 del 95, y pasó a 45 millas noreste. Hortens. Fue del 3 al 16 de septiembre. Cuando dan esa fecha, es todo lo que nos afectó, desde los vientos cuando empezaron a afectar el huracán como tal, y aun yéndose todavía los estragos que hizo. Hortens fue, la duración de las lluvias relacionadas al fenómeno, fue lo más que nos afectó. Y fue en septiembre 16, prácticamente. George, 21 de septiembre. Prácticamente todos son en el mes de septiembre. Del 98, cruzó la isla de este a oeste, y hubo más de mil millones en pérdidas, y sobre 29 mil refugiados. Precisamente la mayoría por el aspecto de las lluvias. Irma, que eso fue el año pasado, septiembre 6, todos caen en septiembre, fue categoría 5, y eso fue septiembre 6, y el 19, 13 días después, nos estaba azotando otro, que fue María, que fue septiembre 19, y fue categoría 5 también. O sea, que con esto lo que les quiero decir es, que el mes de septiembre es el mes crítico, mayormente para efectos de estos huracanes que nos afectan, y la intensidad 6 ha ido aumentando, que lamentablemente, como que no creo que haya un huracán ya de menos categoría, que nos venga a azotar. Así que quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados, ya desde junio que empieza la temporada, pero teniendo la mira, en que si en septiembre es donde más nos han azotado, pues por consiguiente hacer los preparativos antes de, y no estar de corre-corre, entonces en el mes de septiembre. Actualmente estamos en septiembre 10, casi apenas nueve días para conmemorar el año del paso de María, y a tres días después de a que Irma el año pasado pasó. Ahora mismo hay unos fenómenos que vienen en ruta, que hay uno que se llama Isaac, que se espera que pase a 170 millas al sur de la isla, pero a nosotros no nos debe de preocupar tanto, o sea, nos debe preocupar todo, pero el aspecto de a cuántas millas o no es cuánta agua esos fenómenos arrastran, porque son los que nos afectan en nuestro diario vivir, yo en mi caso particular resido en Ocean Park, y el área de Ocean Park donde yo resido estuvo 13 días bajo agua, que literalmente me llegaba al pecho, así que yo tuve muchas pérdidas de orquídeas precisamente por el agua, primero que no podía entrar, así que estuvieron 13 días sin coger agua, segundo ese vaporizo y esas aguas pestilentes y todas esas cuestiones, las que llegaron a caer ahí murieron, y después del fenómeno, que estos fenómenos arrastran, a veces dicen que los fenómenos de huracanes que son buenos, porque limpian el sistema, pero a la misma vez revuelcan, ahora mismo hay una epidemia prácticamente decir, de el hongo roya en nuestras plantas, y yo llevo sobre 30 años relacionado a las orquídeas, y yo nunca había pasado por eso, así que eso yo la chaco a todo esto, y muchas personas me han estado escribiendo después del buscan pasado, sobre que han estado viendo precisamente esos efectos, en sus plantas, que las cogen y las deterioran, miren, y también viene Florence, que está un poco lejos todavía, y hay otra que está allá, que va a embatir a Estados Unidos, que ya gracias a Dios, ese se desarrolló un poco más arriba, y no nos afectó, ahora, hablándole de todas estas cosas, relacionadas a los huracanes que han pasado por Puerto Rico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿ok? a veces que dicen, no es cuestión de preocuparse, lo que hay es que actuar entonces, basado en algo que inevitablemente no podemos controlar, los fenómenos de huracanes y tormentas, y todas estas cosas, no vienen ni por castigo de Dios, que si todas las trabas que hay en Puerto Rico, que si crimen y le da, miren, esto es porque se desarrolló, y tienen que venir, en Puerto Rico para el Caribe son huracanes, para allá para el área de Asia, se llaman ciclones, tifones, o sea, cada vez que ustedes escuchen esas palabras, es lo mismo, un huracán que se formó, pero el nombre allá se le da de otra forma, y siguen embatiendo a todo esto, y es una forma irresponsable e injusta, de decir que Dios nos libró a nosotros de un huracán, pero cogió entonces a nuestra hermana República Dominicana, o cualquier otra isla, y allá vino y lo azotó, o sea, ¿qué clase de deidad debe de hacer eso? Así que estos son efectos naturales, dentro del medio ambiente que nos tocó vivir, y si vivimos en el Caribe, eso es lo que nos corresponde, o sea, dentro de la naturaleza, a lo mejor nos decimos, pues nos vamos entonces para América del Sur, entonces ya son los terremotos, entonces vamos para la Antártica para allá, entonces hay aquel descongelamiento, o sea, hay diferentes fenómenos que se desarrollan y afectan, ahora, el de los huracanes nos afectan con cuanto a las orquídeas, ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de preocuparnos por las plantas, vamos a ocuparnos por la vida y propiedad, primero debemos de establecer un orden, primero es asegurarnos nosotros como familia, dentro de nuestra familia están incluidas nuestras mascotas, y nuestras orquídeas, ¿ok? En ese orden, tenemos que hacer las cosas concienzudamente, y no que se desbordó el agua, y salir cogiendo porque la orquídea no que se me muera, pero entonces el periquito se nos jodó, o sea, vamos en orden, ahora, para la familia, tenemos que establecer un plan familiar, que incluya las mascotas, y como le dije, y las plantas, para las mascotas, tenemos que tener comida enlatada o seca, su correa, y su collar, con su placa de identificación, esto son cosas, vayan apuntándolas, y vayan haciéndolas desde ahora, no esperen al viernes, que es que supuestamente viene por ahí Isaac, para entonces estar el corre-corre, donde está la chapa del pejo, donde están los papeles, porque lamentablemente el ser humano, y los puertorriqueños, nos caracterizamos por dejar siempre todas las cosas, para última hora, y después, cuando las cosas no funcionan, echarle la culpa a otro, tenemos que establecer puntos de encuentro, antes y después de un fenómeno, y esto aplica para huracanes, y Puerto Rico en este centro de un terremoto, ok, tenemos que establecer, de que ante una situación, nos vamos a correr todos para un mismo punto, sino donde nos vamos a encontrar, y como nos vamos a ir a comunicar, documentos importantes, mire dentro de las bolsas Ziploc, tiene que tener identificaciones, escrituras de la propiedad, tarjetas de seguro social, porque son cosas que eventualmente, va a tener que necesitar, para una identificación, o cualquier otra cosa, si ocurre un fenómeno, como el del año pasado de María, en mi caso particular, yo fui uno de los más rápidos, que me recuperé, y estuve 63 días sin luz, y por consiguiente, si no tenemos documentos, hay un montón de agencias, que no están funcionando, no podemos sacar duplicado, entonces no podemos quizás solicitar, algunos beneficios que nos competen, tenemos que asegurar los hogares, esto incluye paneles, tormenteras, recoger carpas, si tiene en mi casa, yo tengo una carpa, donde yo la tengo, en el área de la orquídea, eso yo lo pienso recoger, no esperar el viernes, y mantener nuestro hogar seguro, estemos en nuestro hogar, o nos tengamos que ir, como en mi caso, que yo tuve que irme de mi casa, pues yo pude vivir allí, yo estuve 13 días, gracias a Dios, que tenemos otra propiedad, y nos pudimos quedar, en esa otra propiedad, pero estuvimos 13 días, y no obstante, yo iba de vez en cuando, y me metí hasta el cuello, a verificar, que no se hubiesen metido a la casa, que no se hubiesen llevado cosas, porque incluso, pues vienen los saqueadores, y se aprovechan, porque saben que no hay vecinos, no hay nadie, así que tenemos que estar, pendiente y asegurando, tenemos que tener, un kit de emergencia, tenemos que tener, agua embotellada, productos de higiene, comidas enlatadas, como salchillas, jamonillas, mi gente, no espere hasta el viernes, vaya todos los días, haciendo un poquito, de cosas, aproveche y no vaya, entonces a las horas pico, donde todo el mundo va, o sea, tenemos que irnos organizando, tenemos, debemos de tener, un silbato, un pito, para que en caso de emergencia, poder silbar, y ya por lo menos, si vienen unos rescatistas, escuchan, ya saben que ahí hay alguien, o sea, acuérdense que esto se lo estoy diciendo, tanto, para huracanes, como terremotos, y algo que yo le añado, es, mire, tengan sus baterías, de sus celulares, cargadas todo el tiempo, lamentablemente, viene un terremoto, nos cayó un techo encima, por lo menos, podemos llamar, y podemos avisar, mire, estoy aquí, enviar la ubicación, o sea, hay tantas cosas, y la gente está todo el tiempo, buscando donde enchufar el teléfono, porque nunca tienen carga, de igual forma, tengan una bolsa Ziploc, para meter el celular, para que en caso, que si está lloviendo y algo, se caiga, no se moje, o sea, porque en ese caso, mientras tenga carga, eso va a ser, este, un resuelve para usted, tenga un extintor de incendio, en su casa, se va al agua, se prendió fuego la casa, por una vela, y no tenemos con que apagarlo, o sea, tenemos que estar, como que dos pasos adelante, porque no sabemos, que puede ocurrir, si se va de su casa, como en el caso mío, aprendí, se aprenden de las situaciones, en este caso, vino el huracán María, de la casa de al lado, voló una tabla, partió un tubo, que era el que nos traía agua, a nuestra casa, y yo llegué a ir a la casa, y observé, pero mi casa estaba rodeada de agua, miré por dentro, vi que no había agua en la pluma, dije, pues la cortaron, y me fui, mi hermano fue dos días después, y se percató, de que ese tubo estaba botando agua, en mi casa nunca se fue agua, o sea, que mi casa estuvo, ese tubo roto, desde María, hasta dos días después, de hecho, llegó el recibo de agua, de cuatrocientos y pico dólares, pues, que podemos aprender de eso ahora, si nos tenemos que ir, vamos a cerrar la llave de paso, ok, y si es posible, y se fue la luz, pues mire, apague los breaks, si tiene que irse de su casa, cosa que si venga, no venga esa carga, quizás viene y eso hace un cortocircuito, hay un fuego, o sea, son elementos que se aprenden, y podemos ir durante la marcha, corrigiendo, linternas con baterías, radio con batería, medicamentos de mantenimiento, yo que soy diabético, pues tener suficientes pastillas, no las voy a ir a buscar el jueves por la noche, tenerlas ya de antemano, si ya yo sé que de junio a noviembre, hay temporada de huracanes, todas esas pastillas, todas esas cosas, pedirlas con tiempo, y su médico, si algunas son recetadas, le dará su receta, y usted las puede buscar con tiempo, números de emergencia, en mi cartera, yo tengo un papel con números de teléfono, antes, nosotros no sabíamos, 300 números de teléfono, el de papá, mamá, la abuela, la vecina, hoy día, con esto del celular, que solamente buscamos el nombre, y le damos, ya nadie sabe el número de nadie, o sea, de memoria, yo en mi cartera, yo siempre tengo un papel, donde está el nombre de mi papá, el nombre de mi hermano, que si en caso, de que se me dañó el teléfono, se mojó, se dañó, yo poderle decir a alguna persona, me puedes prestar tu teléfono, y yo entonces, con el papelito, tengo el número para llamar, porque si la información toda, la tengo dentro del celular, y se me perdió el celular, ¿cómo voy a llamar? si no me sé los números, ok, tanques de gasolina, para los autos, para que no está haciendo las filas, de las 3000 millas, miren, en la María, yo tenía mi tanque lleno, hubo una necesidad, que hubo que ir al arecibo, y entre el auto de mi hermano, y el mío, yo tenía más gasolina, y yo le dije, vamos en la guagua, una, porque no sabíamos, que nos íbamos a encontrar el camino, y era más fácil con una guagua, incluso la autopista, estaba cerrada, tuvimos que ir por el carril, en contra, el tránsito, que evolú, ya que tenía el tanque lleno, dije, vamos mejor en la mía, vamos a gastar como medio tanque, y así después tenemos tanque, medio tanque, medio tanque cada uno, así lo hicimos, yo, cuando vine a echar gasolina, que la gente se quejaba, que hacía ocho horas, que hacía diez días, nosotros, que fui con Elvin, que necesitaba echar gasolina, fuimos los dos en carro separado, y nosotros, yo creo que estuvimos 40 minutos, una cosa así, para poder echar gasolina, o sea, esa fue la única crisis, en mi caso, que yo tuve de gasolina, 40 minutos, que eso fue nada, versus ocho, diez horas, que estaba la gente echando, ¿por qué? porque me abastecí, ¿qué yo hice hoy? Hoy yo tenía medio tanque, y fui con 20 pesos, y ahí era el tanque, no había nadie en la gasolinera, ya yo tengo mi guagua, con todo el tanque lleno, yo no le voy a dar paleta, en la semana, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? En casa ya tenemos tanques, para la planta eléctrica, pues vamos a ir poquito a poquito, todos los días, llenamos un tanquecito, y no tenemos que entonces salir corriendo, a crear la crisis, cuando no es la necesidad, las que tengan plantas eléctricas, aceite, que hay que estarlo cambiando, a cada X hora, prueben la planta, préndenla, a ver si funciona, o sea, tengan todo check, ahora con tiempo, y tengan dinero en efectivo, porque muchas veces, el sistema de luz se cae, no hay sistema de ATH, entonces no puede comprar, tenga siempre una reserva de dinero en efectivo, cuando vaya a un negocio, si en ese negocio, puede pagar con ATH, siga pagando con la tarjeta, y no gaste el efectivo, siempre tenga lo de backup, para en caso de emergencia, usted pueda resolver, y si no lo gasta, me lo da a mí, y yo lo deposito en mi cuenta, este, ok, si tenemos ya todas estas cosas, como individuos, como horquiadictos, responsables, estamos ya C, nuestras mascotas, ya sabemos que si pasa algo, donde nos vamos a encontrar, las llaves de respuesta, donde están las llaves, en mi casa que yo tengo la guagua, pues a mí me toca sacar las mascotas, por eso es que siempre hemos querido dejar esa guagua, ok, y tenemos entonces, como moverme, y mi hermano se encarga de otras cosas, y ya nosotros tenemos esos planes set, ok, por eso es que usted no nos ve comprando, ni lata de salchicha, ya tenemos las salchichas, que nos queremos comer, pero, ya si tenemos todas esas cosas, vamos entonces ahora, como horquiadictos, ya estamos set, vamos a bregar con nuestras orquídeas, mientras más bajo usted tenga las orquídeas, el viento menos afecta, en mi caso, yo tenía las plantas, que se yo, como a dos, tres pies del piso, en unas mesas, y esas plantas, ninguna sufrió efecto del viento, ok, los tordos que tenía en el patio, lamentablemente, se fueron a pique, si tiene carpas desmontables, desmóntelas, y así evita que el viento la es barate, o que llegue contra plantas que tenga en el patio, y pueda entonces afectar, así que lo más recomendable, que donde usted tenga sus plantas, trate de ponerlas entonces en el suelo, evitamos que salgan como proyectiles, y evitamos que entonces afecten nuestras plantas, con el viento, porque el viento tiene un efecto, que a mayor magnitud, quema, y quema nuestras plantas, por eso entonces, tenemos que bajar nuestras plantas, para que el viento, afecte lo menos posible, tenemos que entonces, cuidar nuestras plantas de dos cosas, del agua, exceso de agua, pues entonces mueva sus plantas, a un lugar seguro, cerrado, una marquesina, trate de utilizar un, el sentido común, de que no es que llene su casa, el año pasado yo vi gente, que la sala, todo lleno de plantas de orquídea, o sea hello, o sea póngalas en la marquesina, tenga un lugar, más este libre, para poder tener sus plantas, acuerden esas plantas dentro, tienen a veces caracoles, tienen lapas, tienen un montón de cosas, y usted está subiendo todo a su casa, más el tiempo que lo vaya a tener ahí, más entonces cuando las vaya a sacar, tiene que estar pendiente a los bolos, y tienes que haya, que no vaya a pasar como Irma, o sea Irma se pasó, y a los 10 días ya estaba en María, entonces la sacó, las entró, volví, las sacó, o sea no podemos crear un caos, tampoco dentro de nuestro hogar, porque van a haber un montón de divorcios, aquí, porque van a haber tantas matas dentro de la casa, que el marido le va a decir, las orquídeas o yo, así que es bien importante que usted tenga allá de antemano un lugar donde va a colocarla, yo sé de personas que perdieron plantas, y tenían en madera o cosas, y lo que hicieron fue que lo reforzaron esta vez en cemento, en bloques, ok, y lo hicieron de tal forma de trinchera, de que quizás pusieron líneas de bloques y bloques y encima unas mesas movibles, pero de tal forma que ante un efecto de esto, quitan la mesa y todas las orquídeas las colocaban en el piso, y la que era la mesa volvía a servirle entonces de techo, o sea, es creando lugares propicios para que nuestras orquídeas puedan estar sin necesidad de entra, sube, porque hay gente que tiene 25 plantas, pero hay gente que tiene 500, 600, 800, mil plantas, no podemos mover todo eso cada vez que venga un fenómeno de movilización menor posible de las plantas, como le dije, ante esta situación, cuando pase el fenómeno del huracán, verificar si vienen otros intrayectos, como le dije, para saber si hay que mover las plantas o no moverlas, o si las podemos entonces dejar donde las tenemos, y algo bien importante que lo he estado leyendo todos estos días, cojan los tags, donde están los nombres y amájenlo, ok, yo he visto que le hacen un orificio y lo amarran de la canasta, para que después no estén escribiendo como lo he leído tantas veces en estos días, no tengo el ID, María se lo llevó, porque si no vamos a estar todos los años, no tengo el ID, Juana se lo llevó, este año fue pateco, o sea, porque los huracanes van a venir todos los años, así que para evitar pérdidas de tags, vamos a amarrarlos, este, esto es todo lo que le tengo relacionado a los huracanes, y esta cantaleta, porque esto es una cantaleta, esto es para todos los años, y más los que tenemos pues orquídeas, saber que esto va a ocurrir, pero todavía no ha llegado ningún huracán, y en estos días previos, ha habido una crisis de hongos en nuestras plantas, con las lluvias que han habido, a mí me cogieron el gualiz y por poco me lo eliminan, gracias a Dios que lo cogí, lo ataqué, lo ataqué, lo ataqué, y ya vienen sus nuevos brotes, pero fue cuestión de nada, o sea, no es cuestión de que uno se descuide, que es lluvia, tres días corridas, y vino el hongo, este, aprovechándose de la situación, y atacó, el otro hongo que está atacando fuerte, es el de la roya, así que tenemos que estar con fungicida, en mano, porque, ya ahora entonces viene lluvia también, y si las plantas ya están débiles, los hongos debilitan las plantas, el sistema inmunológico, lo ataca de tal forma, que entonces la pone débil, y cualquier otra bacteria, o cualquier otra cosa, coge nuestra planta, y en cuestión de nada, no la desaparece, así que debemos de tener el fungicida, como los que trabajamos en la tiendita, que es el Cyclops, y el Bravado, que son orgánicos, para atender nuestras plantas, vamos nosotros, ahorita le iba a mencionar, y lo brinqué, que era lo de la membresía, recuerden que, para usted pertenecer al Vítor Orquiz, no tiene que pagar nada, o sea, usted ve los videos, y participe, y hace sus preguntas, y no hay nada, ¿hay alguna pregunta? ¿él viene por ahí? Ok, este, pero, si usted quiere aprovecharse, de los beneficios, que le ofrece la membresía, que le entregamos, una tarjeta como esta, plástico, ok, que es la que usted va a presentar, en los comercios participantes, y usted va a tener, un 10% de descuento, en muchos puntos de venta, va a tener un 10% de descuento, en todas las compras, que haga en Orquichopper Club, como ahora, que vamos a ir después, también para la paseadora, van a tener descuento, en actividades, gala, seminarios, todo lo que nosotros hagamos, van a tener descuento, los socios van a tener, un descuento especial, en estas compras, como la campaña, que acabamos el domingo, el viernes, de Sunset Valley, en California, o sea, va a estar recibiendo, beneficios constantemente, y ahí sí, si usted adquiere, entonces la membresía, que tiene un costo, de 25 dólares anuales, usted va a recibir, una tasa, con el logo, del Virtual Orquichopper, y va a recibir la tarjeta, y eso le va a dar derecho, a todas las actividades, en descuento, que nosotros hagamos, también tenemos la de Orquichopper, que por 16 dólares adicionales, esta vale 25 la membresía, usted la puede adquirir, y disfruta, y ayuda también, a todos los proyectos, que nosotros hagamos, que ustedes saben, que la mayoría de los proyectos, que yo hago, si hay ganancia alguna, yo la reinvierto nuevamente, en el grupo, y vamos a tener un segmento, ahora, que lo vamos a establecer, en todos los Virtual Orquichopper, y es, que usted va a tener la oportunidad, de que yo seleccione a alguien, basado en las plantas, que usted suba en el grupo, de lo que yo observe, y si yo veo algo interesante, en ese cultivo, en ese cariño, que usted le está dando, a esa planta, que le está orando, esos que siempre dicen, que hay que curarle a la planta, y hablarle, y cantarle, y forman un kindergarten, o un Montessori, en la casa, frente a una planta, y después esa planta, le echó milagrosamente, esa flor, yo voy a estar observando, esas cosas, y lo vamos a traer aquí en vivo, en el Virtual Orquichopper Society, para que usted nos diga, que tipo de cultivo, usted le da, a esa planta, para poder tener los resultados, que vamos a poder visualizar, yo soy mucho de los que creo, yo creo en la educación, porque yo soy una persona que, si ustedes saben, cuantos títulos yo tengo, se sorprenderán, porque yo creo, en estar constantemente estudiando, estudiando, y muchas veces estudiar, no para ejercerlo, es por conocimiento, me gusta eso, pero, yo soy mucho, de los que creo, en lo que yo veo, ok, no es lo que usted me diga, porque yo le puedo dar, una charla aquí, me preparo, y busco información, y le hablo, que usted dice, diablo, con muchas veces muchachos, y es información, que busque en los libros, porque eso es lo que se hace, muchas veces en la charla, repetición, de lo que ya otro hizo, pero cuando hablamos, de la experiencia personal, eso no lo despinta a nadie, porque su experiencia, y ahí nadie le puede discutir, usted dice, yo le he hecho esto, y le he hecho esto, y eso es lo que se ve, así que por eso, es que yo voy a estar haciendo, estas cosas, con algunos géneros, algunas especies, para que si usted tiene la planta, o si no la ha adquirido, pero le interesa, a raíz de lo que va a escuchar, pues entonces lo pueda hacer, partiendo de información, que personas comunes, como usted y yo, podemos hacer, en beneficio, de los miembros del grupo, y hoy seleccionamos, a Armin Armin, así que Armin, pasa por aquí, Armin Armin, pertenece a Orkid Chopper, casi desde el inicio, verdad, de hecho, Armin Armin, ganó en, hubo una gala, este, de, la segunda, la segunda gala, la segunda gala, que vino, en las dos pinos, pero en la segunda, que dimos unos premios, y a Armin se le reconoció, porque yo creo que hubo, una sola actividad, que ella no pudo ir, y no fue porque, y lo dijo de antemano, no voy a poder ir, la actividad, no me acuerdo cuál fue, pero porque tengo un compromiso, algo tenía que hacer, pero fuera de eso, había participado en seminario, en las estadías, fines de semana, en charlas, en cuanta cosa había, ahí estaba Armin, y eso, pues hay que agradecerlo, luego de eso, pasa un tiempo, y Miriam necesita, una persona, para que la ayude, tenía a su ayudante, que se llamaba, Hendry, que de hecho, en estos días, nos llegó la notificación, de Facebook, y casualmente, fue hace un año, que él murió, ok, es que yo le dije, mira, se fueron casi iguales, este, y ahí fue que yo le hablé, de Armin, y le dije, mira Armin, yo entiendo que ella, necesita un ingreso adicional, habla con ella, este, y te ayuda, y gracias a Dios, fue positivo, Miriam pues la llamó, habló con ella, se pusieron de acuerdo, y gracias a Dios, pues Armin le asistió, en festivales, en actividades, en su casa, le ayudaba, este, y fue fructífera, esa recomendación, y adicional a eso, Miriam, cada vez que iba a hacer algún festival, que tenía que hacer los jardines, que tienen que hacer los festivales, y eso, llevaba plantas, y yo, mira que linda esa planta, esa es de Armin, yo me sentía condena, empezó los días aquí, y ahí ya, sabe más que yo, y, tenía, específicamente dentro, obvio, mi planta bonita, y entonces, yo no sé, yo me paso observando, todo lo que suben al grupo, y estos dos géneros, que hay aquí, que uno se llama, Licaste, y el otro se llama, Sinvidium, son dos géneros, que a mí me fascinan, y específicamente, los Sinvidium, hay muchas personas, que le gusta, y que se ni que, pero que no le florecen, y bla, bla, y yo recuerdo, que hubo una vez, que ella subió uno, y la pregunta, que yo siempre le hago a alguien, que tiene una planta, que le florece, que me gusta, y a mí no me florece, siempre es, la compraste florecida, o te floreció a ti, porque comprarla florecida, todo el mundo la tiene, pero cuando se le cae la espiga, es volver a echarla, o sea, a mí eso es lo que me interesa, no es que tú la tengas florecida, así que ya, hubo una ocasión, que me llegó a contestar, y lo que me dijo fue, este, no me floreció a mí, yo me, está condenada, como Sinvidium florecido, y yo ninguno, yo tengo como 4 o 5, llegué a tener como 12, y se morían, y que se ni que, y los que tengo están bien, he ido tomando tips de diferentes, Lysian tiene uno allí, pleno sol, y que se ni que, y en este caso, los otros días, Piqué ya subió, entiendo yo que fueron estas plantas, pero eran con los capullos, y ahora están abiertos, vamos a hablar primero, de los Sinvidium, ¿cómo estás Miriam? Miriam, Armén. Bueno, estoy lo más bien, gracias a Dios, ¿de dónde tú eres, Armén? Caguas. Caguas, ok, y desde cuando tú estás con esto de orquídea, cuando entraste al grupo, ya tú anteriormente tenías alguna que otra orquídea, o como, cuando entré al grupo, cuando entré al grupo, tenía algunas, pero no me funcionaban, y se me morían, cuando aparecía el grupo, pues, eso fue para mí un milagro, porque allí empecé a, a bregar con las orquídeas, a saber entender cada uno, del proceso de cada uno, aunque todavía estoy aprendiendo, porque esto es un proceso que no se termina nunca, y hasta ahora, pues, puedo decir que he podido con casi todos los géneros ya. Ok. ¿Tienes algún género específico que te guste? No, todo. Todo. Sí, Miriam me lo decía, decía, esta se pasa a todos los chavos comprando matas y comprando matas, entonces, la idea era de conseguirle el part-time, para que generara chavos, entonces, lo que estaba todo en matas, no era. Ok, así que entonces ella es una horquíadita realmente. Sí. Estos sin vidión, ¿a qué tú le compraste estos sin vidión? Bueno, esos sin vidión los compré, oh, empezando, a Willy Concepción Erosío, cuando ellos empezaron a vender, que los vendían a cantitos, y los vendían sin flores, y me decían, no, yo no sé qué color, por eso es que tú ves que hay colores iguales, porque como yo cada rato compraba y compraba, porque yo decía, algún color, pues, me va a tener que salir diferente, pues, tengo alrededor de cuatro, no tengo más, porque, pues, tengo mucho, hasta ahora tengo casi, más o menos, como 500 plantas de horquí, orquídeas, pero, quisiera tener más colores, pero, por el momento, tengo, tengo eso, me han florecido, casi todos los años me florecen, no me puedo quejar, porque todos los años me florecen los sin vidión. Para que usted tenga una idea de la adicción, si tiene como 500 plantas, una orquídea no vale 5 dólares, pero vamos a ponerla 5 dólares, 5 por 5, o 25, tiene 2 mil 500 dólares en plantas, y tiene mucho más, es para que usted entienda, que el cultivo de las orquídeas, tiene su costo, que en estos días, alguien me dijo que era, capitalista, y egoísta, porque yo escribí que, a mí no me gustan los personas, que estén pidiendo que, dame un hijito, un gancho, que compren la planta, o si usted nace, regalarle, pues la regala, pero eso es estar pidiendo, mire no, esto cuesta dinero, y es tiempo que hay que invertir, y para lograr unos resultados, para que alguien venga bien fácil, y me da un ganchito, mire no, por lo menos yo, lo voy a criticar hasta el fin, y no soy ni capital, bueno, soy capitalista, este, pero no soy egoísta, ok, le menciono de quien es la planta, para que ustedes, cuando vayan a adquirir planta, pues sepan, porque una de las cosas, que han hablado de los sin vidión, y si buscan información, en internet, es que los sin vidión, hay diferentes, dentro de los géneros, que estamos hablando, de que hay una cantidad, aproximadamente, de 52 especies, hay algunos, que toleran frío, bien bajo, y hay otros, que son templados, es bien importante, que cuando usted, vaya a adquirir una planta, sepa, si la que va a adquirir, es un área, de cultivo, templado, porque de lo contrario, no le va a florecer, así que, orquipa y rocío, que ellos llevan tiempo, vendiendo, sin vidión, así que, esto es una muestra, de que los sin vidión, que ellos venden, pues, florecen, ok, ellos constantemente, tienen, ellos los tienen allí, en el vivero, los ponen, los cambian, ciertas temporadas, los ponen más al sol, ok, los sin vidión, yo les voy a dejar, que al men, diga, que tipo de cuidado, ya le dije, y después, yo les voy a hablar, un poquito general, de los sin vidión, como tal, pero para que ustedes, sepan, porque hay mucha gente, que yo sé, que les gustan los sin vidión, pues, para que sepan, cómo los pueden tener, y cómo pueden cultivarlos, qué tipo de cuidado, tú le tienes a esto, los tienes en sol directo, sarán, le da el sol por la mañana, yo lo tengo, bajo sarán, lo tengo, en el área, donde le da, este, el sol, el fuerte, fuerte, hasta como, hasta las dos de la tarde, están, el sol dándole al sarán, pero hay una parte, de que ellos están, lo tengo en cierta área, del vivero, que, lo tengo en una esquina, que le da el sol, sin sarán, pero es poco, lo que le da, pero hasta ahora, pues, le echo agua, más o menos, en esa área, le echo agua, una vez o dos a la semana, siempre me paso verificando, eh, con la mano, la humedad, si está mojado, si no está mojado, este, y si yo veo que llueve mucho, pues, como con algunas plantas, las muevo, porque, es cuestión de movimiento, he aprendido, a estar moviendo las plantas, a ver, en qué sitio, se, se acostumbran, pero, en la mesa, en particular, donde tengo los Invidium, ahí tengo, los Invidium, tengo los Oncidium, los Catacetum, en esa mesa, nada más, tengo esa área, porque esa área, la tengo más cuidada, y tengo que tener control de agua, ok, que tú le controlas bastante el agua, pero, dependiendo, también, este, si observan, esto es normal en ella, o sea, están los hijos, pero siempre hay de los bulbos viejos, o sea, es una planta que hay que estar, pues, cortando, y limpiando, y manteniéndola, y por lo que vemos, la espiga sale de la base del bulbo, o sea, no nace por acá arriba, ni que, o sea, que aquí, como casi siempre la gente está, esto será espiga, será hijo, pues, en el Sinvidium, pues, esa pregunta, como que cabe, en el caso de que cuando va saliendo, puede que en un inicio, no sepamos si es un hijo, o si es una espiga, este, algo bien importante que dijiste, y que lo debe tener la gente, la gente dice, eso está bajo Saran, o sin Saran, mire, aún bajo Saran, hay que buscar sus lugares, como yo lo dije en el video pasado, que variaban, la cantidad de sombra, que necesitaban, si las calellas, que si los Sinvidium, entonces, hay que saber, dónde posicionarlo, para que le dé más luz a unas, que a otras, para poder tener, y crear el balance, en ese, veo ahí, que la mezcla que le tienes, que mezcla te usa, bueno, le pongo, al lado, abajo del tiesto, le pongo, este piedra, y entonces, la mezcla que le hago, pues, le tengo hidrotón, le tengo bark, a veces una poquita de piedra, pero la piedra es poca, en cuestión de, mejor, es el bark, el horchata, que Miriam vende, y el hidrotón. Ok, que tú usas la mezcla, que yo también promuevo, que es el bark horchata, que el bark horchata, está reconocido, y recomendado, por la American Orchid Society, y el hidrotón, que para mí, esa es la mejor mezcla, que hay, y después, pues, le añadimos algunos elementos, pues, ya le ponen más piedra en el fondo, que así que, o sea, no es que eso es lo único, pero, vamos variando con eso, y tenemos un poco, de más control de agua, funciona eso, o no funciona, ay, como muchas veces la gente, ah, no, que es los expertos, ningún experto, mire, aquí está Armen Armín, que no tiene tanto tiempo, ella logró encontrar, cuál es el, el punto, para tener sus horquillas, le funciona o no le funciona, mire, yo no tengo que preguntar eso, con ver esa espiga, le funciona, pero entonces, vamos a seguir, los consejos de ella, y obviamente, adaptando, ya vive en Caguas, tú vives en Caguas, campo, en Caguas, ciudad, en el centro del pueblo, bueno, yo vivo en Caguas, en campo, yo, colindo, entre montañas, de Caguas y San Lorenzo, o sea, que quiere decir, que quizás, el ambiente de ella, pues yo no he ido allí, pero, debe de ser un poco, más fresco, que el mío, que vivo acá, en Oshampal, o de la playa, pero, rodeado de, de cemento, así que quiere decir, que entonces, el tipo de humedad, que debe de tener ella, debe de ser un poco, más alta, ok, que la mía, así que, esos son los cositas, que hay que ir buscando, y ella tiene, dos plantas, o sea, que no es el chivo, de que la planta, le floreció, pero no, tiene dos plantas, y las dos florecidas, yo en casa, tengo como cuatro o cinco, y no tengo ninguna florecida, ok, así que, yo todavía tengo que seguir, buscando, dentro de mí, de medio ambiente, qué hacer, para que mi planta, porque, algunas son de Orchis, by Rocío, así que quiere decir, que florecen, ahora, lo que tengo que seguir, es buscando el truco, el truco, el truco, estos tiertos, tú eres el que, típicamente los utilizas, o estos son muy limpios, esos son los bonitos, los pusiste hoy grooming, si, pero tú los tienes, en qué tiertos normalmente, estoy cambiando, todas las plantas, las estoy cambiando, a por lo menos, lo que son todas, bueno todas, las estoy cambiando, a tiertos de barro, el tiertos de barro, es un tierto, que en un momento, yo compré un montón, porque yo quería, como que tener esa uniformidad, de que se viera bien lindo, que se viera bien lindo, en mi caso particular, no me funciona, yo he estado cambiando, a hidrofónico, pero eso es para que usted vea, porque a mí, me mantiene humedad, y yo no puedo tener humedad, en mi área de cultivo, porque es mortal, así que yo necesito, todo lo que sea, más de menante, y más fresco, pero es para que ustedes vean, como, o sea varía, o sea que a la mujer, ella la tiene en tiesto de barro, y yo no voy a coger ahora, sembrarla a mí en tiesto de barro, porque a lo más seguro, no le funciona, o sea hay que ir tanteando, tiesto, da un poco de más humedad, que aunque tiene los orificios, pero retiene humedad, el tiesto de barro, versus esta canasta hidrofónica, que la humedad que va a retener, es la del medio que yo tenga, porque la canasta en esencia, no da ningún tipo de humedad, así que estos son los sin vidrio, aparte a este, este como tal, ¿te ha florecido algún otro, blanco, verde, de zinc? Sí, me floreció otro, que es como más amarillo, ok, los sin vidrio, pueden tolerar, hasta sol directo, hay que tener, mucha cautela, porque puede quemar la hoja, si no está adaptado, y, igual el agua, son bien propensos, a, que lo que se llaman, las cochinillas, o las querezas, le dé a las hojas, y son bien propensos, a las arañas rojas, así que teniendo, esas dos cosas, en mente con los sin vidrio, que pueden desarrollarse, por humedad y todas esas cosas, ya sabemos, que debemos de tener siempre a mano, un buen insecticida, en caso, de que ataquen, una de las plantas, dentro de todas las alimañas, que la afectan, mayormente, la información que conseguí, fue de las arañas, y las cochinillas, así que, en esta planta, más que funicida, debo de estar más preparado, y más preocupado, por los insectos, ok, vamos a hablar, de otro género, que tienes aquí, que a mí me fascina, no se me han dado, y he tenido ya como tres o cuatro, pero, ya estoy viendo elementos, ahí, que debo de tener presente, de acuerdo al cultivo, que le da, para mí, ok, esta es una alicaste, esa la adquiriste, a través de qué, Lixian, Lixian, ok, quienes trabajan, en los Invidium, para que tengan en mente, he visto que los trabaja, Bernal, los ha trabajado, Miriam, Lixian, y Orchid by Rocío, son los más fuertes, que he visto, que trabajan, sin Invidium, sin Invidium, los alicaste, lo ha trabajado, por temporada, porque esa planta, es una planta de temporada, lo ha trabajado, Lixian, lo ha trabajado, Miriam, lo ha trabajado, Edwin, Edwin, que él, ha traído, otras variantes, dentro de lo normal, ok, una rosada, y unas bien interesantes, y también, Mercedes, ok, esa que es como, color coral, que es la red, la red, Jailwell, algo así como la, esa misma, la joya roja, esa es como que, la más típica, la más común, esa la han trabajado, todo el mundo, el único que he visto, que ha traído, unas diferentes, fue Lixian, que trajo, una diferente, en una ocasión, y Edwin, es el, el Alberto, el de E-Orchid, es el más variantes, que he visto, que ha traído, color rosita, una rosada, y no sé, si llega a ver una blanca, o algo así, la alicaste, comprende, de 54 especies, o sea, que hay, blanca rosada, medilla, cuantas cosas hay, que para un coleccionista, es interesante, decir, voy a coleccionar, alicaste, nada más, al men, por lo que he visto, puede arriesgarse, esas plantas, porque se le dan bien, son plantas, que hay que tener, hay que conocer un poco, porque uno, un chorro bulbo, hay sin hoja, y dice, ay, se me murió la mata, no tengo hoja, y es que la planta, es así, pero la planta, desde el ángulo, que yo estoy viendo, veo que tiene dos brotes nuevos, de hojas, de hijos, uno por aquí, y uno por allá, y uno en el medio, y otro más en el medio, o sea, que cada de esos pulvos, van a seguir echando, veo que la tienes, en una canasta hidrofónica, y lo que veo, que sobresale ahí, es el musgo, entonces, está en musgo nada más, le tengo piedra en el fondo, y la tengo más que musgo, miren esa planta, y cuánto tiempo, la tienes así con musgo, bueno, yo el musgo, el musgo en sí, yo el musgo, siempre la tengo en musgo, pero, el musgo, cuando se tiende a poner feo, se lo, le trato de sacar siempre, el musgo feo, y volver otra vez, y la pongo, y por eso es que ya sigue, pero, por eso es que la pongo en, en el hidrofónico, porque, el Zinvidium, no me funcionó en el Zin, en el hidrofónico, tuve que entonces, cambiarla, a otro tiesto, y me ha funcionado mejor así, aunque me florecía, pero, era, era más, más difícil, estas plantas, sin embargo, ellas a veces, como echan las flores, por la parte de, bastante abajo, me tiraba, incluso, una vez me tiró la, la flor por abajo, por los, por los, los rotos del hidrofónico, y encuentro que es mejor tenerla ahí, y, y la otra también, que es color rosa, la tengo en un tiesto igual, ok, esa planta, tiene una flor ahí, que ya está caducando, pero yo le veo, un capullo, dos capullos, tres capullos, cuatro capullos, cinco capullos, seis capullos, seis capullos, ok, la tiene en musgo solamente, y la piedra abajo, es como para sostener el musgo, porque realmente, al ser hidrofónica, y qué cantidad de veces tú riegas eso, el musgo debe estar bastante húmedo, ¿cómo es eso? Bueno, siempre la estoy chequeando, yo, yo llego a mi casa, y yo, creo que yo tiro todo, y, y llego más que al, al jardín, pero, el, procuras que el musgo esté, que casi siempre semi húmedo, sí, casi siempre esté, que esté húmedo, no esté enchumbado, pero sí está húmedo, ok, el, el que sea la canasta hidropónica, ayuda a que el musgo seque, así que evita la, el exceso de humedad, que puede llevar a la pudrición, pero, la mantiene húmeda, interesantísima, que la tenga solamente en musgo, ok, yo soy uno de los que yo casi no uso musgo, pero ya cuando compre la próxima mata de esas, iré a comprar también mi bolsita de musgo, y miren toda la cantidad de espigas que tienen, y bien importante, que la, la espiga, según yo estoy viendo ahí en los bulbos, el bulbo, el nuevo brote crece más superficial, que la espiga, la espiga viene de más de abajo, ok, que bien interesante para que vean, y miren, esa planta contiene ahí, tres, seis bulbos ya viejos, pero de uno de los bulbos viejos, tiene tres espigas, un mismo bulbo, y un brote, ok, así que es bien interesante eso, y, el que la tenga, no preocuparse, porque no tengan hoja, se me está muriendo la planta, porque miren, eso es como bien parecido a los catacetum, que a veces pierden todas las hojas, para entonces poder florecer, por eso es bien importante conocer las plantas, las especies, y su cultivo, y quise en este caso, traer estos dos especies, una porque me gustan los invidiums, y los licastes, y otra, pues si a ella la cultiva, y le va bien, que está de más preguntarle a alguien, eso a mí no me quita nada, de que, ay no, porque alguien sabe más, esto aquí nadie sabe nada, aquí todo el mundo cultiva, y de ahí todos aprendemos, y esa es la, la filosofía mía, en este, en estos grupos que yo he creado, que siempre en un principio, hubo mucha fricción, y la famosa palabra que si, los expertos, y mire, el experto es el que cultiva, y que es lo que hace, ese es el experto, ella ahora mismo aquí, comparada conmigo, es una experta en licastes, porque mire esa planta, con todas esas espigas, con esos nuevos brotes, y en una forma sencilla, no me está diciendo, mira piedra, tiesto hidrofónico, musgo, y una humedad moderada, y aquí vemos, el resultado, y eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes aprenda, y eso es lo que yo voy a estar, observando de cada uno de ustedes, para traerlos a este segmento, para, que puedan entonces, ustedes transmitir, esta información, al resto, de, los orquiadictos, no vamos a entrar, ahora, en, la función, que está, Armen, en el punto de venta, de, Percy Orchids, porque vamos a tener, una entrevista, a, Dean Anton Marchi, que es el hijo, de, Miriam Pereira, y él nos va a estar diciendo, como es que va a estar funcionando, Percy Orchids, porque Percy Orchids, va a continuar, como punto de venta, ellos van a estar, más adelante, yo voy a leer aquí, pero para que sepan eso, pero mientras tanto, Armen es la que está, durante la semana, ¿verdad? ¿De qué horario? Bueno, estoy de lunes a viernes, de, 8 de la mañana, a 12 del mediodía, estoy pues, sirviendo pues, servicios de, pues, bregando con las plantas, y si alguien, posteando plantas, el que quiera ir a comprar, tiene que ir, más o menos, en ese horario, porque ese horario, es el que, más o menos, no, el que quiera ir primero, tiene que llamar, ¿a qué número? Al 939, 325, 0116, 939, 325, 325, 0116, 0116, de 8 a 12, de 8 a 12, significa que no la llamen, a las 6 de la mañana, y si es a las 12, no la llamen, a las 11 y 55, porque a las 12, ya se va, bueno, yo, los puntos de venta, a veces son, no dicen las cosas, pero yo las digo como son, porque a mí me gusta, que se respete, el tiempo de la gente, y es bien importante, que usted llame, ok, como tarde, llame a las 10 de la mañana, a 10, o 10 y media, porque ya se va a las 12, para que usted, le dé tiempo a llegar, si llama para ir, vaya, si no piensa ir, ni llame, y entonces, llama, coordina la cita, ya, ya sabe que usted va a ir, y entonces, ella los va a atender, en el punto de venta, de Percy Orchids, que es en Sierra Bayamón, ok, vamos a respetar ese espacio, si Sarieo, ya son las 2 de las tardes, las trepas, no la llamen, porque ella no va a estar, hasta las 8 de la mañana, nuevamente, en el punto de venta, y por el momento, de lunes, a viernes, así que llaman, coordinan, y eventualmente, cuando hagamos en esta semana, la entrevista, a Dean Anton Marchi, pues él nos va a estar diciendo, más en detalle, cómo va a estar corriendo, el punto de venta, de Percy Orchids, que ya lleva, un promedio de 44, 45 años, funcionando, y esto es como decir, que el papá y la mamá, es la misma generación, pero es como decir, una tercera generación, ok, estaba el, Dean Anton Marchi, Miriam Pereira, y ahora Dean Anton Marchi, continúa, con el legado, de Percy Orchids, que ellos, ahora mismo, son los que distribuyen, o tienen, para la venta, cuando yo, lo mercadeo, es a través de ellos, el bar, Orchids, que para mí, eso es lo mejor, que se han inventado, algo más que tú quieras, decirle, Armin, bueno, quería decirle, que, quería decirle, a todos, que, muchas personas, me han llamado, para que, pues, que sábados y domingos, pero, a mí, se me hace difícil, sábado y domingos, porque tengo que estar, toda la semana, y yo no vivo allí, este, pero, va a haber, después de, lo del jardín botánico, de Cagua, voy a estar, haciendo unos arreglos, con Dean, para ver, si hago, una venta especial, allí, de, de unas plantas, que Dean quiere, este, que a ver si se venden, porque, pues, hay que, traer nuevo material, tenemos nuevas cositas, y, que él, después, se las estará, informando, a todos ustedes, pues, gracias, Almen, por venir, por sacar el tiempo, y decir, para, hablar de tu experiencia, y que otros horqueadictos, sepan, así que, ya saben, que, Miriam, ahora mismo, allí hay, un CINVIDIUM, para vender ustedes, le queda uno, pero, eh, la mercancía, que va a llegar, no sé todavía, porque Dean, no sabe, lo que hasta ahora, va a llegar, yo estoy esperando, a ver si llegan, CINVIDIUM, pendiente, para que ya sepan, que, tenemos aquí, un recurso, que no solamente, va a vender la planta, sino de, por lo menos, de estas dos plantas, mini, le puede decir, cuál es la experiencia, vamos a tener, para ya, ir terminando, unos anuncios, que es lo que queda, para este mes, aquí tenemos, que Orquídea del Turabo, el de Rafi López, que estuvo en la Expo, ellos van a estar, en Plaza Guayama, del 15, y el 16, que es el próximo, sábado, creo, o domingo, este, esperamos, que Isaac, se vaya, para las ventas, de la borra, y que no traiga, agua, ni nada, para que esta actividad, pues se pueda dar, y poder seguir el curso, así que, 15, y 16 de septiembre, hasta ahora, en Plaza Guayama, vamos a tener, a Orquídea del Turabo, el 23, del 23 de septiembre, al 30, que son una semana, creo que eso es, de domingo, a domingo, en el Jardín Botánico, va a haber, un festival, de Orquídeas, no sé si van a haber, o sea, sé que van a haber, plantas ornamentales, como, este Jardín La Jarda, que estuvo en la Expo, va a estar Orquídea Pernol, que estuvo en la Expo, va a estar, y Orchids, de Edwin Alberto, que estuvo en la Expo, va a estar, eh, Percy Orchids, va a estar en, Percy Orchids, Pernol, Orquídea del Turabo, y Orchids, y, Jardín La Jarda, creo que hay alguien, que se me queda, creo que eran seis, entre todos, pero, este, para que sepan, que van a estar, en el Jardín Botánico, ya lo estamos anunciando, en el grupo, de la semana, del 23 al 30, esto es en Caguas, hay gente, que siempre está quejándose, que si cuando vienen, para estar al pueblo, que si miren, aquí, se estaban tratando, de que los festivales, y las actividades, no coincidieran, pero aquí, aquí para que se puedan hacer, 20 mil festivales, a la misma vez, y en diferentes puntos, así que, del 25, estuve hablando, del 23 al 30, del 25 de septiembre, al 30, prácticamente, iguales, va a estar corriendo, el festival, de Mayagüez, en Mayagüez Mall, así que, si usted es del oeste, arranque para Mayagüez, si usted es de Caguas, arranque para Caguas, si usted es del oeste, arranque para Caguas, arranque también para Mayagüez, porque, son del 25 al 30, son 5 días, y el otro, son como 7, o sea, usted puede ir, el miércoles a uno, y va el sábado a lo otro, o sea, usted puede ir a ambos, porque usted, prácticamente, excepto la Expo, porque es que éramos especiales, que hubo gente, que iba todos, los días, y compraban, ok, pero eso es con nosotros, porque ustedes nos querían mucho, pero, usted se puede alternar, va un día a uno, y va otro día a otro, y participa en todo, de todas formas, va a haber una representación, de Percy Orchids, en Caguas, y va a haber una representación, de Percy Orchids, en Mayagüez, por lo menos, ese punto de venta, van a estar, en los dos festivales, pero ya saben, que hay actividad, en el área oeste, y ya saben, que hay actividad, nuevamente, en Caguas, eh, servicio de mantenimiento, estuvimos hablando, lo vamos a entrar, más en detalle luego, vamos a dar el servicio de mantenimiento, para visitar las hogares, las personas que quieran, y nosotros, pues le fumigamos las plantas, se las abonamos, se las resembramos, le llevamos la insecticida, le llevamos los materiales, que necesita, obviamente, hay que ir primero, se hace una cotización, del trabajo que se amerite, usted lo aprueba, pues entonces, nosotros vamos, eh, han estado escribiendo, que es que pueblo, por el momento, área metropolitana, porque no es costo efectivo, yo darme un viaje, a Cabo Rojo, dos horas de viaje, este, gasolina, peaje, o sea, ya del tiro, ya tengo 50 pesos de gasto, o sea, cuánto le voy a cobrar a usted, para lo mejor lo que tienen son 10 plantas, o sea, no es negocio, pero, hasta donde sea posible, vamos expandiéndonos, y después las personas quieren seguir copiando, y haciendo lo mismo en sus diferentes áreas, yo no tengo problema con eso, yo no tengo problema de que nada que yo invente, dentro del grupo, eh, si usted está afuera, también lo haga, aquí hay negocio para todo el mundo, y aquí todo el mundo come, y aquí eso a mí, en lo absoluto me preocupa, ok, y lo que necesito es que la gente coja ideas, y se invente, y se reinvente, ok, en septiembre 19, que eso es el miércoles que viene, Dios Mediante, de Telemundo, nos van a estar haciendo una entrevista, pero es a Tejiendo para Ángel, la fundación que nosotros promovemos, de niños pacientes de cáncer, lo vamos a hacer aquí, en el Cuba Rico, donde estamos, que le agradecemos a el Cuba Rico, que nos cede su espacio, para nosotros poder dar, estas grabaciones, y vamos a estar el miércoles 19, Dios Mediante, con la entrevista que van a hacer aquí, a las 10 y media de la mañana, y el mismo miércoles, la piensan pasar por la tarde, en Telenoticias en Acción, y le vamos a estar mandando más detalles, y seguir promulgando, o promoviendo nuestra fundación, así que cualquier persona, que quiera tejer el hilo, quiera tejernos, quiera donar hilo, quiera donar libros de pintar, crayola, quiera donar dinero, porque se gasta, o sea gasolina, y un montón de esas mismas, gente que viene de Telemundo, nosotros le tenemos que pagar almuerzo, por un detalle, o sea y todo eso el dinero, pues tiene que salir de algún lado, porque de lo contrario, sale siempre de nuestro bolsillo, o sea que aquí no hay lucro, esto es para invertirlo, dentro del mismo proyecto, y octubre 27 y 28, que es el próximo mes, pero para que ya lo sepan, estamos ya, haciendo las reservaciones, para la paseadora, la paseadora en el río Espíritu Santo, es el único río navegable, en Puerto Rico, ahí fue que firmaron, la serie de River, ok, y ahí van a ver fauna, van a ver el mar, o sea fue bien entretenido, y la persona Evelyn la dueña, yo lo hice este sábado, me gustó mucho, y se lo dije, la forma como lleva, tiene una música, según lo que van hablando, la música para acordes, o sea, sabe, allí se habló de leyenda, allí se habló de este aspecto espiritual, hay unos cuentos, o sea, es interesantísimo, y tenemos que a veces sacudirnos, y también hacer estas cosas, en la naturaleza, y fomentar también, estos pequeños empresarios, para que sigan, y después nos vamos para Lisián, ya de ahí, yo bajanque para Lisián, y desde Lisián, me tienen que tener, este vivero lleno de plantas, porque venimos octubre 27, y octubre 28, lo hicimos en dos días, porque, ahora con la marea, sube baja, la lancha, no puede estar haciendo, todos los viajes, como hacía antes, porque María, sedimentó mucho el río, y es difícil pasar, por eso, entonces, para darle más oportunidad, y como es limitado, lo más que podemos hacer, es 35 personas por viaje, pues entonces yo dije, vamos a coger el sábado, y vamos a coger el domingo, para que la gente, tenga más oportunidad, y por eso, según me van diciendo, mira, dos para el sábado, dos para el domingo, para la una, yo lo voy añadiendo, y cuando yo vaya a cobrar, que va a ser como ya, mitad del próximo mes, lamentablemente, cuando se llene, te voy a decir, se llenó, pero después de ahí, vamos en machineo, vamos a incluir una charla tertulia, la hacemos antes, nos vamos al, a la lancha, de la lancha, van a hacer allí una comida, yo más adelante, le voy a hablar, los que quieran comer, la pagan allá directo, yo ahí, yo no gano nada, ok, y entonces, yo le diré el menú, usted me dice cuántas personas, para que la persona, sepa lo que va a cocinar, y de ahí entonces, van a aliciar, de aliciar, ya entonces, están libres, viene el otro grupo, le damos la charla, pueden comer antes, pueden comer después, como quieran, después de la charla, nos vamos en la lancha, terminamos la lancha, y nos vamos a aliciar, así que ese va a ser, el machineo del 27, y el 28 de octubre, así que mi gente, ya llegamos al final, de nuestra cuarta edición, de la virtual orcid society, le hablamos algunos tips, referente a lo que, los huracanes, y lo que nos afectan, y que debemos de hacer, con nuestras plantas, y también, le hablamos de dos géneros, los invidions, y, los licasters, ok, así que, vamos a, dejar esto ya por, por hoy, aquí está elvin, que es el que nos está ayudando, en las cámaras, y ella en, en el live, salió de su trabajo, de su trabajo, viene aquí, entonces miren la hora que es, o sea, este esfuerzo que hacemos, lo hacemos, porque queremos hacerlo, pero, lo que queremos, es que ustedes, lo aprovechen, y cualquier tips, que ustedes puedan, este, capturar, de todo lo que hablamos, eso, nos pone contentos, y nos beneficia, a todos, así que, esta es la cuarta edición, del virtual orcid society, desde el restaurante, el cuba rico, en, Santurza, así que los dejamos, chao, los jugadores, la tapa ch생. M ettiamos la cuarta edición, al ahi, les dos jugadores, Gracias.